La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública dio a conocer que para 2018, en la segunda etapa de Ciudad Creativa Digital, se van a invertir 150 millones de pesos. El titular de la dependencia, Netzahual Coyotl Ornelas Plasencia, dio a conocer que en este momento siguen adelante los trabajos de construcción del primer edificio de Ciudad Creativa Digital en la calle Independencia entre Baeza Alzaga y Humboldt, en un recorrido que realizó Canal 44 por la zona de obras, se pudo observar que decenas de albañiles están en plena actividad tanto en la edificación del inmueble, que registra un avance considerable, como en el rescate de la finca de valor patrimonial conocida como Casa Baeza Alzaga. Para este año, la Secretaría de Infraestructura ejerce un gasto de 2.670 millones de pesos y para 2018 se busca contar con 3.000 millones de pesos y entre los proyectos planteados destaca la segunda etapa de Ciudad Creativa Digital. El dinero para este proyecto y el gasto anual para 2018 de la Secretaría de Infraestructura aún deben ser revisados por el Congreso local, por lo que la cifra etiquetada está a manera de propuesta del Gobierno de Jalisco. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez Vega.